Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la cadena hotelera estadounidense Hilton porque Hilton inaugura su primer hotel exclusivamente para vehículos y bueno, esto es lo que ofrece bueno, como sabemos esta afamada cadena hotelera norteamericana ha inaugurado el que es su primer establecimiento específico exclusivamente para vehículos y esto es lo que promete y bueno, vamos a hablar un poco de aquello su nombre es Hilton Car Storage y es un hotel que presentó esta afamada cadena hotelera estadounidense pero que está dirigido exclusivamente para automóviles está ubicada en Reino Unido, en concreto en el Bishop Storford en Hertfordshire y ocupa una superficie que posee 22.860 metros cuadrados donde se atiende con sumo cuidado cualquier necesidad relacionada con el mundo automotriz bueno, como sabemos por supuesto el Hilton Car Storage posee un servicio de aparcacoches especializado en todo tipo de vehículos desde coches clásicos a coches deportivos de lujo también existe disponible un servicio de entrega y recogida internacional y bueno, ante el valor de los vehículos que se almacenan en las instalaciones la seguridad es una de las prioridades están equipadas con circuitos cerrados, televisión, CCTV las 24 horas del día y control constante de la temperatura, ambiente y humedad para una preservación perfecta de los mismos coches bueno, desde el momento en el que el coche llega hasta las instalaciones Hilton Car Storage garantiza que los clientes van a reciban un servicio integral flexible y personalizado bajo demanda de hecho los servicios de mantenimiento se pueden especificar al dejar el coche incluso es posible que durante la estancia del vehículo el vehículo pueda recibir mejoras realizadas por los departamentos Hilton & Moss especializado en personalización el cliente también tiene plena disponibilidad de su vehículo para usarlo y luego acordar una recogida en un lugar concreto por ejemplo, luego de una jornada en un circuito de seguridad o un road trip tal y como explica Peter Hilton, quien es su fundador esto fue lo que él dijo a lo largo de nuestra oferta de servicios integrales en el grupo Hilton estamos comprometidos en verter nuestra experiencia y pasión en cada vehículo que queda bajo nuestro cuidado Hilton Car Storage no es una excepción con nuestras instalaciones totalmente nuevas y de vanguardia y el servicio de los líderes en la industria del grupo Hilton esta división se encuentra en una posición ideal para brindar una experiencia perfecta y tranquilizadora a los orgullosos propietarios que nos confían sus vehículos bueno, y con esto me despido adiós, camin fuera, chao